Si te han dado membrillo y no sabes qué hacer con él, no te puedes perder este vídeo. Fijaos cómo me ha quedado el membrillo, qué textura tiene, qué consistencia. Está perfecto y en este vídeo te voy a enseñar cómo lo he hecho. ¡Comenzamos! Bueno, pues comenzamos nuestra receta. Tenemos que tener el membrillo partido. Simplemente lo limpiáis muy bien, lo laváis debajo del grifo y lo partís, quitándolo del centro. Es lo único que tenéis que hacer. Vamos a incorporar al vaso la mitad más o menos, ya que es un fruto bastante duro. Y bueno, yo voy a utilizar 1,4 kg. No cabe de una tirada en la Thermomix. Así que, bueno, pues echo un poquito y vamos a programar 5 segundos en velocidad 10. Cuando ha transcurrido este paso, pues con la espátula os ayudáis, bajáis los ingredientes y continuamos echando el resto de membrillo. Pues eso, dos tandas de 700 gramos aproximadamente. Programamos 10 segundos, velocidad 10. Ahora sí que ya va a ser más difícil y nos tendremos que ir ayudando de la espátula para que la Thermomix lo triture bien. En el primer paso, pues como veis, no ha triturado apenas. Luego volvemos a poner 10 segundos, velocidad 10, metiendo la espátula por el bocal. Y veis que todavía queda algún trozo bastante gordo. Así que lo ponemos otra vez 10 segundos, velocidad 10. Todo el rato estoy trabajando en la misma velocidad. Y ya, bueno, ya casi está todo homogéneo. Y bueno, pues por última vez ponemos 10 segundos, velocidad 10, para asegurarnos que quede todo bien triturado. Y ya tendríamos listo nuestro membrillo. O sea, bueno, listo, ya lo tendríamos triturado. Ahora vamos con el siguiente paso, que es echar el azúcar. Yo voy a utilizar la proporción de 1,4 kg de membrillo y la mitad de azúcar. 700, pues eso, 700 gramos de azúcar. Y he llegado a ver proporciones de mismo azúcar y mismo membrillo. Parece una auténtica locura. Ya sí, parece mucho azúcar, pero es que es lo que hay para hacer el membrillo. Vamos a programar en nuestra Thermomit 10 segundos, velocidad 10, para que se integre el membrillo con el azúcar. Y después de este paso, pues vamos con el paso largo. Media hora, 100 grados, velocidad 4. Yo me voy a ayudar de la chimenea, como ya sabéis, para favorecer la evaporación. Abajo de la cajita tendréis un enlace por si os queréis hacer con la vuestra. Además de favorecer la evaporación. Pues lográis redirigir el vapor hacia la campana extractora, que no todo el mundo tiene posibilidad de poner la Thermomix debajo de su campana extractora. Bueno, tras esta media hora, ahí veis como va quedando nuestro membrillo, ya casi estaría. Pero hay que poner 10 minutos más, varoma esta vez, velocidad 5. Un poquito más de temperatura y un poquito más de velocidad. Transcurridos estos últimos 10 minutos, tendríamos nuestro membrillo listo. Tenéis que haceros ahora con un recipiente donde colocar el membrillo. Yo tengo las turroneras estas. Yo la verdad es que las turroneras estoy encantado, sale increíble. Me dio para 3 turroneras, 2 de estas más pequeñas y una de la grande que va a ser donde vais a ver que lo voy a desmoldar luego. Lo que tenéis que hacer, o al menos lo que he hecho yo, ha sido rellenar, dejar atemperar y luego llevar al frigorífico. ¿Cuánto lo he dejado? Bueno, pues yo lo he dejado un día entero para que podamos obtener el mejor resultado. Como veis, hice uno más grande en la turronera marrón que tengo, la de silicona y dos en las pequeñas. Bueno, desmoldamos, veis como se desmolda perfectamente y cortamos un trozo. Sobre todo quiero cortar el trozo para que veáis como ha quedado de consistencia. Esta es la consistencia perfecta del membrillo. Ni más blando ni más duro. Yo creo que es perfecto. Y bueno, pues ya sabéis, aquí en Kukinando siempre tratando de traeros la receta que no falla. La receta que sabéis que va a quedar perfecta. Y yo creo que esta lo es. Así que ya tenéis receta de membrillo para que hagáis en cualquier momento. Si os ha gustado, pues suscribíos a nuestro canal. Dejar un me gusta que ayuda mucho. Tenéis nuestra tienda en la cajita de información, kukinandostime.shop. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, kukitos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!